En SEAD nos gusta formar parte de este país. Cada lugar es especial. Hay pueblos medievales, blancos, con monumento, con historia, playeros, festivos, floridos, gastronómicos, soñados. Pero todos tienen su plaza, su iglesia, su fuente, su gente. Busquemos un lugar de España que dé nombre a nuestro nuevo SEAD. Un nombre único, con carácter, preparado para hacer historia. Después de la gran expectación generada, SEAD ha decidido invitar a todos los españoles a proponer y posteriormente votar el nombre del nuevo SUV, del SUV, que, claro, está llamado a hacer historia. La única condición indispensable es que sea un lugar de España. Pensamos en pueblos, ríos, montañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!